Muy buenas a todos chavales, aquí estamos de vuelta en Minecraft y esta vez os traigo como hacer AeroBright en Minecraft. Pues si compañeros, estoy en la versión 1.8 y en esta versión vamos a hacer AeroBright con un solo comando y muy fácil. Entonces lo primero que vamos a hacer es ejecutar el command block con este comando que está acá, el simple, el típico. Y una vez que tengamos el command block, vamos a colocarlo en el sitio que quiera y vamos a pegar el comando que voy a dejar en la descripción del vídeo. Luego de eso, pues vamos a ejecutarlo, ya sea con un botón, una palanca o un bloque de restos, que en este caso va a ser un bloque de restos. Vale, ahí se está generando este pedazo de máquina y vamos a esperar, a ver, y yo voy a tenerla chicos, así que me disculpen, ya pronto viene mi nueva PC. Pero bueno chicos, listo, ya está activada, o creo que le tengo que dar acá, no sé, no, está activada ya. Ahora lo que tenemos que hacer, espero que esté activada. Lo que tenemos que hacer chicos es buscar una lágrima de gas, vamos a buscar una vara de blaze que está por acá y también vamos a buscar una estrella del inframundo. Vale chicos, ya tenemos la cabeza, me he dado cuenta que la otra vez que lo estaba probando se generó la cabeza de Steve. En este caso se ha generado la cabeza de Alex, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, ahora nosotros no ponemos la cabeza y ¡hala! Mira ahora quienes somos. Algo que he notado, y pues sí, creo que esta versión que yo tengo modificó lo que es la cabeza de Alex, o digamos que está la de Alex, pero si está la normal, la típica, le va a poner la cabeza como Aerobrine. En este caso acá no me la ha puesto, la verdad que no sé por qué, pero bueno, no pasa nada chicos. No sé, no sé, se ve como Aerobrine, no entiendo por qué ahora se ve como Alex acá, pero no pasa nada, yo voy a seguir. Bueno chicos, luego de eso lo que tenemos que hacer, bueno, obviamente tenemos velocidad, ahora podemos correr mucho más rápido. Ya sabéis, ¿no? Los poderes de Aerobrine que son muy poderosos y también ahora podemos hacer cosillas nuevas, como por ejemplo, nos dan cuatro tipos de huevos y con estos huevos podemos hacer diferentes tipos de cosas, ¿vale? Por ejemplo, voy a generar un cerdo por acá y si le doy con esta, con este huevo, acá al lado del cerdo, se va a teletransportar el cerdo. Es como una troleada, no sé, como una trampa y está bastante guay. Vamos a pasar al otro, a ver cómo es, vamos a poner esto por acá y, ah vale, esto se genera una bola de, una bola de fuego, no sé, voy a lanzarla hacia allá. A ver, ahí está, se, uh, madre mía compañero, se ha destrozado todo esto acá, este me, este me mola muchísimo. A ver si, si la puedo subir un poquito más por acá, vale, ahí está y la genero de nuevo y ahora la lanzo y, ala, ala, compañero, allá se va a explotar y ya está. Bueno, vamos a probar el otro, a ver, voy a generar un cerdito por acá y vamos a probar este a ver cómo es. Este sería, vale, este lo quema, creo que lo quema y ya está, sí, pues, tiene llamas infinitas, lo sé, o siempre se va a quemar, sí, se está quemando. El otro, vamos a ver cómo es, eh, el otro sería este, si le damos, mmm, vale, creo que no pasa nada. O va a estar lento, no sé, creo que le da lentitud, mmm, la verdad que no sé, chicos, eh, también voy a ponerme Game Modern Zero, también tiene superpoderes que no sé cómo utilizarlo. Eh, sé que tiene el super salto, la verdad que no tengo idea cómo, cómo, cómo saltar. Chicos, algo que se me olvidó mostrarle era esto, ¿no? La, digamos, habilidades, tenemos la poción de fuerzas, saturación, resistencia, resistencia al fuego. Respiración acuática, visión nocturna y otras más que creo que aquí no se muestra, pero aparte de la velocidad, ¿no? Que aquí no, no, no se muestra. Pero bueno, chicos, es decir, vamos muy, muy OP y me encanta esto, matas de un solo golpe, por ejemplo, lo he notado de los animales. Y ahí está, caminamos muy, muy rápido y algo que se me olvidó es que cuando caminamos, a ver si presiono, básicamente activé esto, que cuando caminas entiendes en llama, presionando la tecla aleatoria del teclado. Pero bueno, ya vosotros investigan junto con el creador en la descripción del vídeo y el tutorial un poco más específico, ¿no? Y bueno, chicos, eso ha sido todo, espero que le haya encantado, que le haya gustado y pues ya está, me voy a despedir. Voy a dejar un imagen acá otra vez de Erobride para que veas de que a ti no te va a salir con esta cara de Alex, ¿no? Y si te sale, pues la cambia a Steve y ya está. Y se ve como si fuera Erobride. Bueno, chicos, si te quita la cabeza, obviamente ya no serás Erobride y si te la colocas, pues será Erobride. Y ya está. Bye. ¡Gracias!